Las importantes subidas de la semana pasada, al igual que las caídas este lunes de los títulos de AENA, del 2% o algo más en la apertura, en realidad no significan nada. No tienen implicaciones ni en la alza ni en la baja, no varían en absoluto lo que es el movimiento lateral, el amplio movimiento lateral por el que se ven desplazando el valor desde el pasado mes de octubre. Un movimiento que se caracteriza por una importante zona de resistencia en el entorno de los 150-151 y por un soporte creciente cuya base pasa por la zona de los aproximadamente 140, es decir, lo que tenemos es un potencial triángulo ascendente. Hasta que el valor no salte con firme, llegado el caso, por encima de los 151 euros y si puede ser con algura y en velas semanales mucho mejor, no tendremos una confirmación de la salida alza por parte del título. Si lo hacen las próximas semanas, en teoría tendremos una importante señal de fortaleza, antesala lo que debería ser un movimiento en busca de los máximos anuales de principios de 2020, incluso un poquito más arriba, la zona de los máximos históricos en el entorno de los 180 euros, que son los máximos que alcanzó en 2019. Así que vamos a estar atentos a ese nivel de precios, a esos 151 euros y hasta que no salte por encima y no confirme a precio de cierre de un viernes, pues no tendremos ninguna señal de fortaleza. Si lo hace, será uno de los títulos más claros, técnicamente hablando, de nuestro selectivo a día de hoy.